Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo sencillamente un vídeo precioso que crea la naturaleza por sí misma. Curiosidades de la naturaleza. Vamos a verlo. ¡Gracias! Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? La verdad es que es una cascada preciosa, con unos colores, ¿eh? El sol actuando con la reflexión del agua, precioso. ¿Otros qué opináis? Dejadme en los comentarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!